El pueblo hay mucha gente para que partí, que viva el centro de adultos, que viva el centro de adultos. ¡Gracias! 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 Y yo buscando mujeres elegantes en televisión. Y resulta que en el centro de adultos había un montón. ¡Gracias! Todos los años se disfrazan y encantan. Por este grupo no pasan los años. Su repertorio no se agota. Se llama la Chirigota, la Gavilana del Barroco. ¡Hanlo bien! Hablando de Gavilanes, a pesar de que tenemos excelentes médicos y enfermeras, las noticias que se oyen no son nada buenas. Dicen la tele y la radio que está todo el mundo preocupado. Con el tema de la gripe aviar, está el personal acojonado. La gallota del PP lleva todo el invierno en cuarentena. Y los pajarracos del PSOE se han puesto una vacuna en vena. Yo, que soy muy aprehensivo, me echo vegetariano. Carne de ave no comeré hasta que la Navidad caiga en verano. De mi suegra ir cocinando es un primor. Le he dicho que a la sopa y a la paella no le ponga pollo, aunque se pierda un poquito de sabor. Son menos peligrosas y más sanas una bolita de alcancor. Y es que se me ponen los pelos de punta. No lo puedo evitar. ¡Se me va a ir la olla! Nada más que de pensar que con la gripe del pollo se me pueda poner mal a mi suegra. ¡Para no decir la polla! ¿Y del tabaco? ¿Qué decimos del tabaco? Mirad con los pelos. ¿Qué empeño tiene este gobierno en que estemos todos sanos? Si tarde o temprano lo van a comer los gusanos. ¡Qué maldad! Mi cuñada es un gran fumador y se está quitando. Le ha dado por comer y va a reventar engordando. Como está pasando el mono, sufre alucinaciones. Esta noche vieja pasada, en lugar de doce uvas, doce polvorón. Sale de su casa por el balcón, en lugar de por la puerta. Y quiere cobrar la cituna, en el quiocco de la experta. ¡Ay, yo de la cosa! Encima el tiempo pasa y la edad no perdona la tensión, el colesterol, el azúcar. Muchos achacos y deshuelgas, pocas ganas. Y además me están matando estas jodidas almorranas. Me voy a ver si encuentro un médico, que me mande una pomada. Hasta luego, Luka. ¡Gracias! 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 Estaba diciendo que a las hormonas no vienen, eh! No habéis asustado, pero muy seriamente. ¡Ahí va la siguiente! En España ya tenemos otra mitad de los reyes Esa es la más importante de todos los nietos que tienen León, eres un sol, león trae un dos Cuando reine en España, mira, te quisiera yo El príncipe y la leticia están locos de contentos Porque ha venido a su casa la que mandará en el reino León, eres un sol, león trae un dos Cuando reine en España, mira, te quisiera yo España quería un niño pa' que fuera rey tercero Pero ha venido una niña ya le darán un arreglo León, eres un sol, león trae un dos Cuando reine en España, mira, te quisiera yo Los gobernantes del pueblo también traen un arreglo Cuando reine en España, mira, te quisiera yo León, eres un sol, león trae un dos Cuando reine en España, mira, te quisiera yo También está el río, ¿no? Sí ¡Gracias! 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 En el castillo se celebran los carnavales con rumbo Cantamos lo que queremos Nadie se sienta ofendido, nadie se sienta ofendido Después de este carnaval nos vamos a ir de viaje con los billetes sacados en la vía a Buenos Aires, en la vía a Buenos Aires. No estamos pensando bien, porque estamos recordando el viaje de Rajoy, cuando lo vimos volando, cuando lo vimos volando. No lo quiero ni pensar, el cortazo que se dieron, la gente llegaba muerto, gracias que vivos salieron, gracias que vivos salieron. Porque iba muy bajito, esa fue su salvación, vayasuto de aviones, nunca me montaré yo, nunca me montaré yo. El bono fue a Bañistán, en un vuelo extraordinario, también tuvo un accidente, con su dios y con su santo, con su dios y con su santo. El creyente es muy cristiano, y tiene bastante fe, por reírse de Rajoy, el sol estuvo muy bien, el sol estuvo muy bien. La otra tarde la vamos en el paseo, unas amigas siempre hablamos de lo mismo. ¡Mira mi pueblo cada vez con menos gente, más solitario siempre siempre y aburrido! Y te diré, y te diré, que hablamos siempre de lo mismo, que el castillo lo tenemos sentenciado, y a mí se quedó, ya que se quedó solo con los diez pescitos. En un periódico venía una leyenda, que a mi mano no tuve yo pa' leerlo. También lo grí la revista de la calle, con todas las cosas que se han hecho de mi pueblo. Y te diré, y te diré, que hablamos siempre de lo mismo, que el castillo lo tenemos sentenciado, a que se quedó solo con los diez pescitos. Cuando te guiando las cosas que se han hecho, y lo bien que va la organización, que le pregunte a los que viven en el arroyo, que el castillo lo tenemos sentenciado, a que se quede solo con los diez pescitos. Y te diré, y te diré una cosa muy importante, que me dejó a tan calucinada, que yo ya no, prefiero puestos de trabajo, que para ellos el recono ya está en la palma. Y dónde está, dónde está, que yo también quiero trabajo, que si en mi casa se come todos los días, que es porque tengo lo poco que me da el paro. Y dónde está, dónde está, que yo también quiero trabajo, que si en mi casa se come todos los días, que es porque tengo lo poco que me da el paro. Y te diré, y te diré, que hablamos siempre de lo mismo, que el castillo lo tenemos sentenciado, a que se quede solo con los diez pescitos. Y te diré, y te diré, que hablamos siempre de lo mismo, que el castillo lo tenemos sentenciado, pa' que se quede solo con los diez pescitos. Una vez que me pasó, salía del quirófano y me vino un lleno. ¿Cómo está mi suegra? Dígame usted, por favor, cómo está mi suegra. Y dije, ay, ponga usted en el reo. Dije, ay, no me diga usted que me la siento que se va a mi casa. Dijeme, ay, no me diga usted que me la siento. Dijeme, ay, no me diga usted que me la siento. Dijeme, ay, no me diga usted que me la siento. En mi pueblo todos marcha bien, y eres socialista mucho más que bien. Si te afilias al partido, tú tienes grandes ventajas. Pide el favor que tú quieras y verás cómo no alcanza. Para ganar las elecciones, pregonabas la oferta. Y si no eres del partido, se te cierran todas las puertas. Si creen que en mi pueblo todo más sabés, de eso se habita mucho más que bien. ¿Cómo se atardecía si ganáramos nosotros? No se cobran los caminos ni lo que cobran los otros. Estamos pagando agua, la basura y canadones. Y pronto habrá que pagar por ver las televisiones. Y si es que en mi pueblo todo más sabés, si eres socialista mucho más que bien. Subió la contribución y el impuesto de los coches. Y como sigan subiendo, no le compran ni un broche. El pregón de la cereza de este año 2005. Ha sido tan ejemplar que se ha quedado en un libro. Dicen que en mi pueblo todo más sabés, de eso se habita mucho más que bien. Yo me lo he leído entero y quiero felicitar a la autorra de dolores de una profesional. Un hombre que es de castillo y que vive en Barcelona. Al programa de la feria escribió cosas muy bellas. No dejaron a leerlo ni lo quisieron poner. Lo echaron a la basura, quisiera saber por qué. Dicen que en mi pueblo todo más sabés, si eres socialista mucho más que bien. ¡A conseja de cultura! ¡A conseja de cultura le quisiéramos pedir! ¡Que se acrame con el premio que no pido para mí! ¡Que no se lo bate todo en el Audi que ha comprado! ¡A donde va a trabajar no tiene que ir montado! Dicen que en mi pueblo todo más sabés, si eres socialista mucho más que bien. Dicen que en mi pueblo todo más sabés, si eres socialista mucho más que bien. Dicen que en mi pueblo todo más sabés, si eres socialista mucho más que bien. Somos una pequeña burla, venimos disfrazados y ustedes ya lo ven. Somos médicos y enfermeras que pedimos ayuda, ya saben para qué. La asociación es muy pequeña, pedimos con el cante que se haga mayor. Para el beneficio de todos, para esos talentos que no descubran todos. Y esto es para sentir que...